En 1998 desembarca en Córdoba capital para cumplir sus sueños como cantor. Integrando la banda de música popular La Muchachada formada por Víctor El Pulpo, Miranda, creador de La Barra, graba dos discos y en el año 2000 decide hacer un paso al costado. En julio de 2002, después de un largo tiempo sin pisar escenarios es llamado para conformar el grupo folclórico Los Guaraníes, junto a su actual compañero Daniel Campos, hijo del recordado Tomás Tutú Campos de los Cantores del Alba. En enero de 2003 ganan la consagración del Festival de Cosquín y el primer premio al Festival de la Canción, después de 22 años sin celebrarse. Con su canción Agua de Mar, graba cuatro discos con la banda, recorriendo los principales escenarios del país y países limítrofes. Hasta que en el año 2009 decide abrir camino en su carrera alejándose de los guaraníes junto a su compañero de canto y forman el dúo Nacho Prado y Daniel Campos que hasta el momento sigue vigente.